¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Bienvenidos a la noche más terrorífica del año Hoy, tus temores se convertirán en realidad Y el miedo que te invadirá Llegará a un nivel cercano a la locura Nunca antes te han hecho sentir así Una combinación macabra de sonido espeluznante Y música letal Bienvenidos a nuestro Halloween Programando la música de culto Que te hará sentir un frenesí indescriptible Nada más que agregar Nada más que decir, tú ya estás condenado a pasarla estupendo La música comienza a sonar 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 La música comienza La música comienza a sonar La música comienza a sonar La música comienza a sonar